¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy de SegaRed y hoy en esta nueva oportunidad de Zona Android, la sección dedicada a tutoriales y personalización a aplicaciones, tops y juegos les vengo trayendo la mejor personalización para nuestro smartphone o tablet Android Así es, esta es una sección a la cual ya le he dado bastante continuidad y he recibido muy buen apoyo por parte de ustedes por lo cual estoy muy agradecido y de antemano vuelvo y les doy las gracias ya que ver tanto apoyo, ver tanta valoración con me gusta, con comentarios, con visualizaciones, con suscripciones pues me ayuda a seguir generando este contenido y pues de cierta manera me hace sentir que hay más empatía entre nosotros así que muchas gracias, gracias también a las personas que comparten las personalizaciones hoy como ya es costumbre en esta sección pues lo ha hecho nuevamente nuestro compañero Jimmy Barrios con el cual estoy eternamente agradecido ya que incendia mucho a que esta sección no decaiga y pues que básicamente siempre está ahí brindándome su apoyo, gracias nuevamente y ahora bien para las personas que tal vez sean nuevas viendo esta sección sepan o tengan presente de que todos los materiales que vamos a usar a lo largo del video van a estar aquí en la descripción del video, ustedes simplemente es pulsar el link y bueno van a poder descargar lo que es la aplicación o si no directamente de la Play Store allá va a haber material que no va a estar en la Play Store obviamente porque son personalizaciones propias como tal, entonces simplemente van a descargar esas o lo que ustedes ya deseen como tal quiero decirles o motivarlos a que si tienen personalizaciones las compartan es decir se pongan en contacto conmigo y bueno los podremos estar presentando aquí por el canal y bueno ya sin más preámbulos pues la personalización es la que han visto aquí a lo largo de estos segundos simplemente vamos a comenzar a realizarla y bueno antes de iniciar y si no lo has hecho te invito a que te suscribas al canal y a que valores con un me gusta y ahora bien sin más preámbulos vamos a comenzar y bueno lo primero que tenemos que hacer como ya es costumbre es instalar el Nova Launcher en nuestro terminal las personas que de pronto no lo tengan ya saben que todas las aplicaciones y utilidades van a estar en la descripción de este video lo van a descargar de manera gratuita en la Play Store y bueno una vez lo han instalado simplemente lo van a ejecutar y ya van a proceder a eliminar todos los widgets que aparezcan en él vamos a eliminar uno por uno hasta que no quede ninguno bueno aquí como pueden ver pues ya he eliminado lo que son todos los widgets y ahora lo que voy a hacer es acceder a la configuración del Nova Launcher ¿Cómo lo vamos a hacer? pues bien vamos a dejar sostenida la pantalla y vamos a ir donde dice ajustes ya en esta zona vamos a irnos al escritorio vamos a presionar donde dice cuadrícula de escritorio y vamos a seleccionar 9 de alto por 5 de ancho ahí ya lo he hecho luego en personalizar iconos vamos a desactivar la opción de etiqueta como pueden ver y acá donde dice avanzado vamos a activar lo que es superposición de widgets y superposición al colocar ya podemos devolvernos aquí en Doc simplemente lo van a inhabilitar y ya por último donde dice apariencia vamos a desactivar lo que sería mostrar barra de notificaciones listo ya una vez hemos hecho esto podremos salirnos de la configuración del Nova Launcher y ahora tendremos que acceder a la carpeta donde están los archivos que les he dejado recuerden que todo este material va a estar compreso en un archivo RAR entonces en algunos terminales van a tener que instalar lo que es el WinRAR y además un gestor de archivos en caso de que no lo tengan mi celular y muchos por defecto ya traen un gestor de archivos entonces yo lo accedo desde el mismo para las personas que no y quieran saber cuál recomiendo pues el más recomendado o el que generalmente yo recomiendo es el ES File Explorer que es muy completo y bueno funciona bastante bien pero bueno aquí estoy usando el que trae por defecto mi terminal y bueno aquí hay algunos archivos anexos junto con los que vamos a necesitar por ejemplo aquí podemos ver el wallpaper y qué mejor manera de iniciar ya el contorno de la personalización que estableciéndolo entonces lo vamos a configurar como fondo de pantalla y bien aquí ya viene un paso muy importante y es que las personas tienen que tener instalado el Super Widget ese igualmente lo he dejado aquí mismo entonces lo van a instalar y ya cuando lo han instalado aquí en esta misma carpetita como pueden ver hay dos archivos que terminan en .zw como pueden ver son estos dos últimos simplemente van a seleccionarlos y le van a dar clic en copiar cuando lo copian van a buscar la ruta donde está el Super Widget en mi caso es en la tarjeta SD y la carpeta se llama Super Widget accedemos a ella y aquí donde dice Auto Save aquí los vamos a pegar listo como pueden ver eso ya lo hemos hecho y ya podremos venirnos aquí al escritorio ya vamos finalizando lo que es esta gran personalización aquí en el escritorio vamos a hacer algo muy simple y es que vamos a dejar sostenida la pantalla vamos a pulsar en Widgets y aquí vamos a buscar el que diga Super Widget arrastraremos lo que son dos de este bueno los vamos a dimensionar del ancho de la pantalla puede ser así luego los podremos modificar pero bueno para iniciar lo podremos hacer así y ahora vamos a pulsar sobre el primero y vamos a darle en Auto Guardado y aquí bueno pues ya saben la fecha iría en la parte superior aquí como pueden ver lo estoy haciendo y lo mismo vamos a hacer con el de la zona inferior y bueno pues aquí ya solo será cuestión de redimensionarlo un poco adaptarlo a nuestras medidas y ya tendríamos una personalización creo yo muy minimalista pero pues a mi gusto personal la verdad es que la he calificado muy bien a mi me gusta bastante ya como saben los materiales van a estar en la descripción hay terminales en los que no soporta la tipografía y puede que el teléfono la cambie por eso puede que esta se vea un poco diferente a la que nos compartió Jimmy Barrios pero bueno eso depende del terminal como tal y de las fuentes que tengamos instaladas yo en mi caso pues simplemente el celular la he adaptado a una fuente muy similar y por eso se ve un poquito diferente pero bien también está muy bien ambas van a estar aquí en la descripción voy a dejar los archivos de las dos y bueno ustedes van a poder instalar la que mejor se les adapte a su móvil nuevamente le agradezco a Jimmy Barrios el cual ha sido el encargado de diseñar esta personalización realmente si ustedes quieren apoyar el contenido lo pueden seguir tanto en Twitter como en Facebook las redes sociales están en el banner que han visto a lo largo de este video y bueno también pueden dejar su comentario que él los estará leyendo para saber que les pareció valorar este video con un me gusta ya que eso motiva muchísimo a seguir generando contenido y suscribirte a mi canal para que estés atento de todo lo que me ocurre estoy seguro de que siempre va a haber algo que te va a gustar y pues básicamente para que día a día crezca más esta comunidad recuerda compartir el video con tus amigos para que ellos también estén al tanto de todo lo que ocurre y me voy no sin antes recordarles que yo soy Jesse Garrett que estuve a su disposición y hasta la próxima